Hola que tal chicos de CD Colecciones, espero que estén muy bien Porque ahora vamos a abrir dos chetos Puff Con la promoción de tazos de Batman contra Superman Bueno, vamos a abrirlos de una vez para ver cuales me salen Aquí está un plato normal, ya para que puedan ver como sale todo Y vamos a abrirlos de una vez Vamos a ver Ahí salió un tazo Solamente uno Vamos a verlo Vamos adelante Vamos a ver que sigue Y aquí salió un tazo Esto es Puff Puff Y ahí que salió el tazo Nada más salió uno En cada bolsa Y aquí está Vemos a Batman Número 149 de 150 Tazos Y aquí vemos a Superman A Superman Y es el número 141 de 150 Vamos a dar un repaso de los demás tazos que tengo acá Y este lo acabo de conseguir Hace poco Es el número 6 Clásico Y aquí están los tazos Que he conseguido hasta ahora Bueno chicos, muchas gracias por el video Si les gustó denle pulgar arriba Suscribanse Si quieren ver más videos de colecciones o promociones De Tazos Batman con Superman Y nos vemos hasta la próxima Adiós Los diversos You